En Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y pensamiento de Vincent Fangó. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompañan Macarena Castro y Anaís Grió. Hola, David. Hola, David. Hola, Macarena. Cuando se pronuncia el nombre de Vincent Fangó, inmediatamente aparece en nuestra mente su obra plástica. La noche estrellada, el puente Langolá de Arlé, su celebrado autorretrato y sus característicos girasoles son parte del imaginario universal en lo que a la historia de la pintura se refiere. Sin embargo, menos conocido es su pensamiento, el cual fue mutando a través de los años no sólo al ritmo de sus progresos como artista, sino también a partir de las numerosas experiencias que calaron hondo en su vida y que, en definitiva, constituyen la base de su producción pictórica. Vincent Villen Fangó nace el 30 de marzo de 1853 en el municipio de Zunec, Países Bajos. Hijo del pastor protestante Theodorus Fangó y su esposa, Ana Cornelia, es bautizado con el mismo nombre que el matrimonio había otorgado a su hijo nacido muerto justo un año antes. Fue el mayor de seis hermanos, teniendo una relación especialmente estrecha con Teo, con quien mantendría un intercambio pistolar permanente aún después de que ambos separaran sus caminos de vida. Luego de una infancia repleta de sinsabores y un paso accidentado por la educación formal, deja sus estudios a la edad de 15 años, tiempo durante el cual muestra una incipiente inclinación hacia la pintura. Su acercamiento a este ámbito lo realiza cuando comienza a trabajar como aprendiz en la delegación de la Galería de Arte Upil y Compañía en La Haya. Por esta época, pudo presenciar la obra de Jean-François Millet, quien ejercería gran influencia en el futuro artista, recordando tal experiencia como una verdadera epifanía. Si bien este trabajo le sirve para ampliar su conocimiento sobre el mundo de la pintura y acceder a las principales exposiciones de la época, especialmente en París y en Londres, sus discrepancias en materia de criterio artístico con la compañía volvieron insostenible su permanencia y en 1878 sería despedido. Su hermano Teo, sin embargo, haría carrera en la empresa, desempeñando funciones allí hasta sus últimos días. Para Vincent, este punto de inflexión lo llevaría a seguir el camino de un entusiasta fervor religioso. Sirve como ayudante en la prédica metodista y pasa varios meses intentando convertirse en teólogo, pero sus carencias en el conocimiento de las lenguas antiguas, su dificultad para expresarse en público y los serios problemas de adaptación al dogma terminen por jugar en contra de su propósito. En 1879 llega a las minas de Borinage, Ammon, Bélgica, como misionero, donde por espacio de casi dos años y con muchas carencias tanto materiales como espirituales, intenta evangelizar a los obreros de la zona. Su afiebrada vocación redentora produjo más bien rechazo en los lugareños, pero su acercamiento a la precariedad de los trabajadores de las minas inspira a Fangó para representarlos a través del dibujo, de modo que estos tipos, todavía inéditos o casi inéditos, fuesen sacados a la luz. Fracasando en su cruzada evangelizadora, Fangó rompe relaciones con la institucionalidad religiosa y decide dedicarse a las artes pictóricas. Para ese entonces, su hermano Teo ya le suministraba una suma de dinero para su mantención. Sus incursiones en el dibujo harían eco de su roce con las capas más modestas de la sociedad. En este sentido, su trabajo iría firmemente de la mano con la idea de testimonio, retratando la cotidianidad invisible del trabajador de las minas, el campesino y, en general, los modos de vida que no solían figurar sin cierto romanticismo, en las altas esferas de las bellas artes. No obstante, el incipiente pintor tenía un largo camino por recorrer en lo que respecta a la técnica. Es mientras se encuentra radicado en La Haya cuando Anton Mouf, célebre acuarelista de la época y familiar de Vincent, le aconseja insistentemente que estudie la perspectiva en el dibujo. De esta época son las obras, Los pobres y el dinero, Niña de rodillas delante de una cuna y Dolor, esta última inspirada en Clasina María Hornig, alias Cien, una prostituta con evidentes secuelas traumáticas con quien mantuvo una relación por alrededor de un año. Dibujo que lleva la frase, ¿Cómo puede existir sobre la tierra una mujer sola? En una carta a su hermano de 1882, el autor señala, quería expresar algo acerca de la lucha por la vida, tanto en esa delgada y pálida figura femenina, como en esas raíces negras y retorcidas con sus nudos. Una vez terminada su relación con Cien, se traslada a Drente, en Países Bajos, donde hace una exploración en el paisajismo, alejándose de la influencia del dibujo de Jean-François Millet, incursionando en el uso del ole. Nuevamente cambia de locación, pero esta vez lo hace acompañando a su familia en Neunen. Aquí retoma su interés por dar testimonio de la realidad, pero bajo una concepción del arte más acabada que ya venía trabajando desde su estancia en las minas de Mons. El arte, dice Fangó, es el hombre agregado a la naturaleza. La naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión, que redime, que desenreda, libera, ilumina. La serie de los tejedores, pintada entre 1883 y 1885, sirve de ejemplo de aquello que el artista logra resaltar. La dignidad del trabajador en medio de la dureza de las exigencias de una sociedad industrial, pero también el agotamiento del cuerpo atrapado en una lógica de producción sin fin. En este punto, tanto la técnica como la agudeza de la mirada del artista sobre su entorno, muestran un progreso significativo. Con desventuras amorosas y la muerte de su padre a cuestas, se traslada a Amberes, no sin antes dejar como testimonio de esto último la obra Naturaleza muerta con Biblia, de 1885, donde el autor pone en el mismo plano la Biblia y la alegría de vivir, de Émile Solart, simbolizando las diferentes visiones del mundo que había entre él y su padre. De Neunen se traslada a Amberes, en Flandes, y se acerca a la pintura de Rubens, en quien reconocía una manera franca de pintar, de trabajar con los medios más simples y llevar al observador hasta la exaltación, pues busca expresar y representar realmente una atmósfera de júbilo, de serenidad, de dolor. Es el uso del color lo que llama la atención de Van Gogh, a tal punto que los ecos de esta impresión se verán reflejados en lo sucesivo en sus propias obras. Hacia 1886 se mueve a París junto a su hermano Theo, que lo introduce en el mundo de los artistas independientes catalogados despectivamente en ese entonces como impresionistas por el pintor y grabador Louis Leroy. Aquí, el autor consolida su viraje hacia el uso de una paleta más amplia de colores, incorporando también un empleo mucho más pronunciado de la luz, alejándose notoriamente del estilo cultivado durante su estadía en Mons. Por esta época se codea con artistas de la talla de Toulouse-Lautrec, Paul Cezanne, Armand Guillomain, Paul Gauguin, además de desarrollar una particular inclinación por el uquillo E, un característico estilo de silografía nipona, respecto de la cual realiza un gran número de reproducciones. Si se estudia el arte japonés, reflexiona Van Gogh en una carta a Theo de septiembre de 1888, entonces se ve a un hombre indiscutiblemente sabio, filósofo e inteligente, que pasa su tiempo ¿en qué? ¿En estudiar la distancia de la tierra a la luna? No. ¿En estudiar la política de Bismarck? No. Estudia una sola brisna de hierba, pero esta brisna de hierba lo lleva a dibujar todas las plantas, luego las estaciones, los grandes aspectos del paisaje. ¿No es casi una verdadera religión lo que nos enseñan estos japoneses tan simples y que viven en la naturaleza como si ellos mismos fueran flores? Y no se podría estudiar el arte japonés, me parece, sin volverse mucho más alegre y feliz. No es preciso volver a la naturaleza, a pesar de nuestra educación. Su acercamiento al impresionismo y al ukiyo-e le permiten al pintor hacer un profundo estudio de la luz, el color y la tonalidad. Aprende sobre la aplicación del contraste complementario que refuerza el tono o lo neutraliza al mezclarse con diferentes gradaciones de gris. También aplica estos aprendizajes al nivel de la composición, haciendo juegos de presentación frontal de ciertos elementos con decorados contrastantes que podían resaltarlos o bien integrarlos en un todo armónico. De este periodo es la famosa pintura Agostina Segatori, sentada en el café Di Tamburano, el retrato de Pertangui y su archiconocido autorretrato. Si bien fueron años tremendamente fértiles en lo que a progresos artísticos se refiere, su estado mental ya iba mostrando los signos de un progresivo deterioro. Esto, en principio, como consecuencia de un consumo desmedido de alcohol y serios problemas nutricionales. Comienzo a considerar la locura como una enfermedad como cualquier otra y acepto la cosa como tal, diría más adelante. Una brisna de hierba bajo la cual se compone la totalidad del escenario. Es la idea que recoge de la cultura nipona para el desarrollo de su propio pensamiento, Vincent van Gogh y que, desde luego, se traslada al ámbito de su concepción plástica en la idea de la luz, color y tonalidad. Vamos a la música en barco de papel. Vamos a la música. Vamos a la música. Vamos a la música. Amén. 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 En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. A comienzos de 1888, Vincent Van Gogh llega a Arlée, en la región francesa de Provenza. Su propósito es el de captar la luz y el color del Mediterráneo, emulando a los artistas del Ukiyo-e, pero en suelo europeo. Sin ir más lejos, en una carta dirigida a su hermana, Vilemin Fangó, el autor confiesa. No necesito impresiones japonesas aquí, porque siempre me digo a mí mismo que estoy en Japón. Que como resultado solo tengo que abrir los ojos y pintar delante de mí lo que me impresiona. La influencia del arte oriental queda plenamente reflejada en obras como El Melocotonero en Flor, Los Descargadores en Arlée y El Puente de Langlois, donde es posible apreciar una búsqueda de formas sintéticas y altos contrastes, con pinceladas gruesas y alargadas. Aquí la intención apunta a plasmar el encuentro inmediato con el modelo y no la identidad exacta de aquello que se representa, pues en palabras del neerlandés, se piensa más sanamente cuando las ideas surgen del contacto directo con las cosas que cuando se miran con el fin de encontrar tal o cual idea. Por otro lado, también realiza un buen número de retratos, entre los que destaca La Musmé, El Campesino, El Suabo, El Cartero Agoulin y El Retrato de Eugene Bach. En esta última pintura se propone captar el espíritu romántico del artista belga tal como a Fangot se le representa. En este sentido, declara Quisiera hacer el retrato de un amigo artista, que tiene grandes sueños, que trabaja como canta un ruiseñor, porque es su naturaleza. Este hombre será rubio, quisiera mostrar en mi cuadro mi aprecio, mi amor por él, de modo que lo pintaré tal cual, tan fielmente como pueda. Detrás de la cabeza, en lugar de pintar el muro banal del mezquino apartamento, pinto el infinito, hago un fondo sencillo del más rico azul, el más intenso que pueda confeccionar, y mediante esta simple combinación, la cabeza rubia iluminada sobre este fondo azul intenso, se obtiene un efecto misterioso como la estrella en el cielo azul profundo. Por esos años, Fangot quiso fundar una colonia de artistas, y para ello alquila unas habitaciones, en lo que sería conocida como la Casa Amarilla, donde vive un tiempo junto al pintor Paul Gauguin. Si bien la aventura dio inicio con buenas perspectivas, mediante intercambios de ideas sobre arte y un gran afecto, donde salen a la luz insignias obras como la serie de girasoles, el dormitorio de narlés o el sembrador a la puesta de sol, la relación comienza a deteriorarse severamente. El difícil temperamento de ambos, y el cada vez más distante ideario sobre la pintura que defendía cada uno, termina en un alejamiento definitivo, marcado por el incidente de la mutilación de la oreja izquierda del neerlandés, tal como figura en su autorretrato con oreja vendada. Si bien los antecedentes disponibles no permiten establecer claramente los hechos, lo cierto es que la amistad entre Gauguin y Fangot nunca llegaría a recuperarse. Mientras tanto, los problemas de salud mental del artista no hacían más que agudizarse. Desde los primeros meses de 1889 se vio la necesidad de ingresar en diversos asilos psiquiátricos. Uno de ellos fue el de Saint-Rémy de Provence, donde dispuso de dos habitaciones, una de las cuales ocupaba como taller. Sus modelos para ese entonces fueron los alrededores de la clínica y objetos de uso cotidiano. Cuando su temor a sufrir crisis, que incluían accesos violentos de ira, delirios persecutorios e incluso alucinaciones, lo hacía recluirse en la seguridad que observaba entre las paredes del sanatorio. También pinta a partir de láminas con reproducciones de obras de grandes maestros. De aquí surge la piedad, basada en una obra de Eugene de Lacroix, con el mismo nombre. La resurrección de Lázaro, inspirada en Rembrandt. Y Mujer campesina magulladora de lino, tomada de La vigilia de Jean-François Millet. Las características formas onduladas en la pintura de Fangó son de este periodo, donde la noche estrellada ha sido puesta en un lugar destacado en la historia del arte, pese a las aprensiones que el mismo autor tenía sobre la obra. En la serie de esta época, lo que se observa es no solo una parte del aprendizaje del ukiyo-e, en lo que tiene que ver con el uso del color y la luz, sino también una especial sensibilidad hacia el movimiento, donde los elementos en la pintura participan todos de una vitalidad que al mismo Fangó le resulta a veces abrumadora. En la pintura trigal con cuervos, por ejemplo, se ha querido ver una especie de proyección del estado mental del autor, donde tanto la materialidad del campo como lo etéreo del cielo se presentan como azotados por la tempestad, y el ser viviente, representado por los cuervos, no puede sino someterse a la violencia de aquello que lo supera por completo. Se trataría de la tristeza y soledad extrema en medio de la inmensidad que confesaría en sus cartas a su hermano Teo durante sus últimos años. En vida expone dos veces en el Salón de los Independientes, en la primera ocasión sin mucho entusiasmo. Me da lo mismo participar o no, pero para no ser indiferente y no exhibir nada demasiado insensato, quizá la noche estrellada y el paisaje con vegetación verde puedan darle a alguien la idea de hacer estos efectos nocturnos mejor que los que yo hago, diría al respecto. El destino se encargaría después de ironizar con este pensamiento. Hacia 1890 expone con el Grupo Belga de los 20, ocasión en la que su arte es duramente criticado, sin embargo en su defensa recibe un apoyo incondicional por parte de Toulouse-Lautrec y Paul Signanc. Fuera de las galerías su salud empeora con crisis cada vez más prolongadas. Deja la clínica y se traslada a Auvers-sur-Soise, donde conoce al médico y aficionado a las artes Paul Gachet, amigo de Teo, quien lo visitaría regularmente. Este periodo sería especialmente intenso en lo que a producción de obras se refiere. Una serie de retratos del referido y su hija son pintados en estos tiempos de relativa tranquilidad. Vincent van Gogh, cuya obra contando pinturas, grabados y dibujos, alcanza la descomunal cantidad de casi 2.000 piezas, realizadas en un margen de más o menos 5 años, según el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa. Sufre una profunda crisis nerviosa en el mes de febrero de 1890, dando lugar a un acelerado proceso de deterioro. Continúa su trabajo saliendo regularmente a pintar a los campos. Sin embargo, el día 27 de julio, se le observa regresar caminando con inusual dificultad a sus habitaciones. Esto debido a un impacto de bala en el pecho que se hallaba alojada en el estómago por efecto del desvío al chocar con una costilla. Aderín Rabú, encargada de la posada donde el pintor alojaba, comenta que habría confesado su intención de suicidio. Y frente al interrogatorio efectuado por los gendarmes del lugar, Fangó habría dicho, mi cuerpo es mío, soy libre de disponer como quiera de él, así es que no busquen culpables, soy yo quien busca la muerte. Finalmente, el malherido artista no resiste más y muere el día 29 de julio de 1890 en compañía de su hermano Teo y el doctor Gaché, que nada pudieron hacer por salvarle la vida. Si bien es cierto que lo que se conoce de la vida de Fangó transita entre la certeza y la leyenda, mucho de la especulación que gira en torno al pintor se sostiene en datos débilmente comprobables. Tal es el caso de la hipótesis del disparo accidental por parte de un tercero como su causa de muerte o las atribuciones de su genio artístico a su condición de salud mental, donde el anacronismo diagnóstico ha gastado atrevidamente demasiada tinta y papel. Quizás no sean ni médicos ni detectives los llamados a hacerle justicia a la personalidad del autor. Tal vez son las mismas artes las que nos ofrezcan su mejor retrato. Antonín Artaud en su ensayo Fangó, el suicidado por la sociedad, dijo sobre el pintor neerlandés ¿Y qué es un verdadero alienado? Es un hombre que elige volverse loco, en el sentido en que se usa socialmente la palabra, antes que traicionar un pensamiento superior de la dignidad humana. Por ese motivo la sociedad se sirve de los asilos para amordazar a todos aquellos de los que quiere deshacerse o defenderse, por haberse negado a convertirse en cómplices de las más grandes porquerías. ¿Para qué describir una pintura de Fangó? Ninguna descripción que quien quiera que se haya intentado se podrá equiparar al sencillo orden de objetos naturales y de tintas en las que se entrega él mismo. Tan grandioso escritor como pintor y que en relación a la obra que describe, transmite el impacto de la más desconcertante autenticidad. ¿Dónde se encuentra el lugar del yo humano? Fangó, a lo largo de toda su vida, buscó el suyo con excepcional energía y decisión. Y no se suicidó en una crisis de locura por la desesperación de llegar a encontrarlo. Por el contrario, acababa de encontrarlo y descubrir quién era él mismo, cuando la conciencia unánime de la sociedad, para vengarse y castigarlo por haberse alejado de ella, lo suicidó. Es la vida y el pensamiento de Vincent Fangó en este capítulo de Barco de Papel, que ya continúa en su próximo bloque con Letras en la Sech y la lectura de la Gaceta Leucade. Pero antes, Macarena... Vamos a la música en Barco de Papel. Música 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 En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Música Y en nuestro tercer bloque del programa Letras en la Sech, la sección en la que compartimos la obra en marcha de los autores chilenos. En esta ocasiones, en esta ocasiones, compartiremos la obra de Miguel Moreno. Miguel Moreno. Miguel Moreno, Santiago, 1968. Escritor, músico, visualista y editor. Es autor de El Barco de Papel, de 2005. La fragilidad. Poemas en la Legión de la pelanca, por la fauna del país en la templada de Gabés comoisini Oscila de Sogea, de 2019, Cuentos con ilustraciones para colorear de Musa Moreno, Eso de ahí, de 2020, Poemas visuales, Criaturas fabulosas chilenas 1, del mismo año, y Criaturas fabulosas chilenas 2, de 2023. Dirige Marciano Ediciones, conduce el taller literario Verso Bruto y es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH. Compartiremos a continuación con los auditores parte de la obra de Miguel Moreno en su propia voz. Muchas gracias por la invitación y le envío un cordial saludo a todos los auditores del programa Barco de Papel y a sus conductores David, Macarena y Anaís. Les quiero leer un pequeño relato que aparece en mi libro Criaturas fabulosas chilenas 2 que se refiere a todo nuestro mundo paranormal, nuestras leyendas, especialmente enfocados en un bestiario. Y les hablaré un poquito del culebrón. El culebrón es una serpiente de cola trunca, según ciertas versiones, que alcanza a medir 2 metros de longitud, de color pardusco, con manchas y un grosor como el de una pierna de hombre. En la región de Coquimbo lo describen con unas cerdas gruesas que le brotan del espinazo y que abriéndose lo ayudan a volar. Habita cerca de los corrales, entre la hierba alta, en agujeros, bajo los cobertizos e incluso debajo de las camas. Mentira de ser esto que les cuento, pero causa impresión lo que sucede por aquellos pagos del zanjón de la aguada. La gente dice que una desgraciada jovencita fue maldecida por su madre, ya que la señora descubrió que su pareja, el padrastro de la niña, la tenía también como esposa. Por pecadora recibió la condena cuando su progenitora rogó al demiurgo por un castigo ejemplar. De un cinturón de cuero se formó un culebrón que comenzó a engullir lentamente a la infeliz lujuriosa. La madre arrepentida llevó a su hija hasta donde el párroco don Miguel León Prado la ingresaron a la capilla llevada en andas por los vecinos. Lo que el párroco vio lo dejó sin aliento. El culebrón ya la engullía hasta la cintura. La joven no escatimaba en expresiones de horror. El dolor debió ser tan intenso y sin embargo no emitía grito alguno. No lo necesitaba. Sus ojos espantados lo decían todo. Don Miguel escribió a la Santa Sede contando el funesto prodigio. Decidió llevarla hasta Roma. Mientras esperaba respuesta el mismo curita alimentaba y le daba agua a la chiquilla. Los días pasaron y la madre decidió que no se llevarían a su hija a ninguna parte si no se hacía antes una santa procesión. Por todo Santiago corrió la noticia. La ceremonia sería la mañana del domingo en horario de la primera misa. Miles de ciudadanos creyentes y ateos llegaron hasta la parroquia. Las calles aledañas estaban atiborradas de gente. Esto podía salir muy mal así que Don Miguel sin ningún miramiento le ordenó a la policía que corriera a toda esa manga de curiosos echándolos a palos si fuera necesario. La procesión no se hizo. Mientras al interior de la capilla el culebrón ya estaba tragando casi por completo a la joven sus fauces ascendían hasta los hombros dejando solo el cuello y la cabeza a la vista. La niña no soportó más y al ver que su vida también desaparecería lanzó un grito que estremeció los cimientos de la iglesia. Desde entonces Don Miguel León Prado mantuvo encarcelado al culebrón para mandarlo en secreto al Vaticano. Afuera mientras tanto entre la feligresía el asunto no se olvidó. Los periódicos daban cuenta de él entrevistando a los abundantes testigos que aseguran se enteraron por el vecino al que se lo dijo otro que conocía a uno de los diáconos que estaba en la capilla. Para concluir el cuento diré a mis dignos lectores que nadie ha visto señores la niña del argumento. Yo agrego con fundamento que esta ha de ser ilusión porque no hay tal culebrón ni hay tal niña maldecida solo es mentira crecida la que está en circulación. Esto es un relato o un cuento si quieren en base a una recreación de unas décimas de Juan Bautista Beralta. era el trabajo literario de Miguel Moreno en la sección Letras en la Sech. Tengo en mis manos Macarena Anaís el último número de la Gaceta de Estética Leúcade que incluye en esta ocasión los artículos los octosílabos que tañen el lamento de Zafo y Violeta Parra que compartíamos en el programa anterior lo imposible del progreso en el París de Charles Baudelaire y también en la primera página en la sección Las Musas o Nada el retrato de Inge Hausmann en la segunda página en tanto en la sección de Puño y Letra un texto que es un fragmento importante del libro de las obras divinas de la gran Hildegard von Bingen en plástica José Venturelli y su Crónica de la ciudad pieza plástica del año 1973 señalábamos entonces el segundo artículo y lo escuchamos contigo Magdalena se titula lo imposible del progreso en el París de Charles Baudelaire Charles Baudelaire supo retratar la acelerada modernización europea de mediados del siglo XIX a través de su pluma en tiempos en los que París experimentaba cambios decisivos a raíz del plan de renovación urbana mandatado por Napoleón III durante el segundo imperio tal proceso cambiaría por completo la organización de las relaciones sociales en la capital gala en nombre de una industrialización indisociable de la idea de progreso poniendo en su centro al ciudadano europeo como modelo de representación de la subjetividad es en este contexto donde el poeta se interroga por el lugar del hombre de la época constatando que tras bambalinas del proyecto burgués se esconde un submundo cínico lleno de mezquindad egoísmo y contradicciones que no hace sino quitar de la escena a aquellos que no armonizan con la imagen del individuo instalado a fuerza por el ya rampante sistema de producción económica así expone a la modernidad a través de sus habitantes en los bordes anónimos solitarios precarizados algunos fantasmáticos revolucionarios otros atrapados en la mecánica búsqueda de lo nuevo que en su repetición ha perdido su encanto la modernidad para Baudelaire será aquel estado en el cual convive lo radiante y lo caótico multiplicidad que transita sin escala entre el ensueño y la pesadilla esta visión ha sido rescatada en la obra El esplín de París o Pequeños poemas en prosa publicada de manera póstuma en 1869 donde en 50 piezas se retrata la colisión frontal de un sujeto heredero de una tradición de valores universales con una época alimentada por el incansable consumo de la novedad que deja tras de sí grandes miserias dentro de esta colección se encuentra el poema en prosa titulado Los ojos de los pobres que da cuenta del fracaso de dos amantes que una vez roto el espejismo de la complementariedad constatan la infranqueable distancia que hay entre cada ser humano El café escenario de este desencuentro es mostrado como síntesis de la conquista del hombre sobre la naturaleza y la tradición sus instalaciones la blancura de sus paredes los oros de las molduras y cornizas parecen expresar con mayor eficacia las nociones de belleza que otrora habían sido puestas en la naturaleza domesticada en la figura de un halcón posado en el puño de una bien vestida dama y perros atados contra illas dentro del lugar Ebe y Ganímedes solemnes en el mito son ahora puestos al servicio de la gula de los mortales deidades arrancadas del firmamento para servir en el mundo de lo contingente y perecedero elementos hábilmente seleccionados como metáfora del discurso triunfante de la época sin embargo la deslumbrante imagen de la armonía del progreso se ve alterada por la irrupción de aquello que había sido puesto fuera de la escena amenazando la consistencia del relato universal sobre el hombre nuevo de la modernidad se trata de los pobres una familia vestida con harapos que asoma sus ojos a través de los cristales del café compuesta por supuesto padre y sus niños ubicados en la calzada del boulevard es decir en la periferia una zona donde el relato de la modernidad no admite la existencia de habitantes sino sólo de transeúntes en ese punto la operación de expulsión de la diferencia opera con especial significancia el establecimiento de un adentro y un afuera separados por la casi etérea presencia del cristal adquiere extraordinaria solidez cuando el autor deja en claro que de ningún modo esos otros accidentes que deambulan en pena por los no lugares tendrán permitido participar desde sus propias condiciones de existencia en la crónica de los tiempos del progreso industrial son ojos sin rostro despojados de una voz que les permita articular sus propias historias y que sin embargo son interpretados desde la más arbitraria conveniencia por los afortunados moradores del palacio de la modernidad el despechado amante cree dilucidar en los ojos de los pobres la expresión de la admiración por la belleza del café pormenorizadamente es descrito el sentir de cada uno de ellos a través de sus miradas el padre embelesado por la hermosura de la fortuna que cuelga de las paredes del lugar como si todo el oro del pobre mundo hubiese venido a presentarse sobre estos muros el niño más grande también deslumbrado aunque resignado ante las marcas de su condición de clase y el más pequeño con sus ojos demasiado fascinados para expresar otra cosa que un júbilo estúpido y profundo ojos que no operan sino como espejo que amplifica la vanidad del sujeto de la nueva era enseguida el amante en su intento por producir la unificación de todos los elementos para arribar a un resultado esplendoroso se dirige a su acompañante esperando encontrar en sus ojos su propio reflejo volví la mirada hacia la suya amor mío para leer en ella mi pensamiento me sumergí en sus ojos tan bellos y tan extrañamente dulces en sus ojos verdes habitados por el capricho e inspirados por la luna esa gente me resulta insoportable con sus ojos abiertos como puertas de cochera no podría pedirle al metro del café que los eche de aquí expresa ella con absoluta desidia en su desconcierto el malogrado protagonista de este poema en prosa no obtiene sino la constatación de la imposibilidad de la armonía entre los diferentes elementos que componen la escena en su diferencia ni los pobres en el afuera reducidos a meros espectadores ni su amante en el adentro representante del desprecio hacia los otros posibilitan la unidad pretendida por un discurso totalizador como lo es el del progreso y es que como indica el poeta maldito más adelante en el relato tan difícil es entenderse y tan incomunicable es el pensamiento incluso entre personas que se aman lo imposible del progreso en el parís de Charles Baudelaire artículo de la gaceta Leucade que recientemente ha ingresado a la biblioteca nacional en su catálogo y al instituto de estética de la pontificia universidad católica donde es posible seguir la gaceta en su versión digital David la pueden encontrar en leucade segunda época punto blogspot punto com despedimos esta nueva emisión de barco de papel producido por el equipo editorial de la gaceta Leucade en la edición Cristian Castro y en los micrófonos Macarena Castro Anaís Griot y David Evia nuestra luta volverá a estar al aire la próxima semana muchas gracias y hasta entonces hasta pronto adiós en Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición hasta pronto en Radio Nuevo Mundo